Es el 7, perdón, el 9 de julio del 2013, 7 horas AM de la Ciudad de México, 14 horas de Braun Lash en Alemania Central y estamos aquí viendo una cosa muy interesante. Este es el acceso a uno de los pozos, que realmente eran muy feos, abiertos con motivo de la minería a cielo abierto de carbón. Para extraer el carbón durante cerca de 100 años se vinieron haciendo unos grandes, grandes agujeros. Hasta que hubo la idea de mejor ponerles agua y se convierta en lagos. Ahora todas las zonas mineras de Alemania están llenas de lagos por esta razón y cada uno de estos lagos es motivo de turismo alternativo, como es en este caso el que estamos viendo. Este es el lago de Braun Lash, en el poblado del mismo nombre, que es un parque nacional. Todo es gratuito, como que dan ideas muy interesantes para nuestras azcaveras. Qué interesante.